El segundo tema por donde ellos están atacando, y yo lo quiero decir aquí, estuvimos en la madrugada, hasta la madrugada, porque ayer le quitaron la luz a todos los sectores populares del Estado de Aragua. En la noche tarde, ¿qué justificación tenía? No tiene justificación técnica, no la tiene. Así que se ha destituido al jefe de Corpolet de Aragua, y estamos investigando, y van a ir preso todos los funcionarios que estén complotados contra el pueblo. Y en este momento, el gobernador Tarek Eesami, con la Policía Regional y la Guardia Nacional, está tomando todas sus gestaciones del Estado de Aragua. Pero también, ayer a las once y media de la noche, les quitaron la luz a Meni a Caracas. Por ahí vienen, por ahí vienen. Ese es el frente que ellos han elegido para desestabilizar el país. Pero aquí estamos nosotros, nosotros derrotamos hace once años su golpe de Estado, su sabotaje petrolero, y la revolución salió más fuerte aún. Si nos buscan por ahí, por ahí nos van a encontrar. Y es donde yo quiero hacer un llamado, en tres direcciones. Uno, al frente Miranda. Elijan sus mejores cuadros. Yo le hago un llamado a la clase obrera eléctrica, al combate. A todos los compañeros, a todas las corrientes sindicales, a la Federación Eléctrica y a todos. ¿Ustedes están comprometidos con la patria? ¡Sí! Yo le hago un llamado a esos trabajadores y trabajadoras, al combate, en primer lugar. Y le hago un llamado a ustedes, frente Miranda. Vamos a seleccionar los mejores cuadros, para prepararlos, para ir a un proceso de transformación de todo el sistema eléctrico nacional. Desde ya, vamos a vigilar eso. Ese frente eléctrico, tenemos que transformarlo. ¡Todo! Y yo anuncio aquí, con el vicepresidente Jorge Arreaza, con la Fuerza Armada Nacional y el comandante del CEO, con un conjunto de propuestas que nos dio el comandante Chávez en enero, nosotros estamos conformando y vamos a lanzar ahora, a finales de abril, la gran misión eléctrica de Venezuela. Y ahí yo llamo a todo el pueblo, a los consejos comunales, a los trabajadores eléctricos, a la Fuerza Armada, al Frente Miranda. Hay que barajear la mano, como se dice, completa, en el sector eléctrico. Porque nos tienen infiltrados. El enemigo de la patria existe. ¿Alguien duda de eso? ¡No! Y los mueve el odio. Los mueve el odio. Y por eso es que, caprichito, caprichito, ¿por dónde va? Va anunciando. Los apagones, la electricidad, están complotados. Y yo quiero alertar a todo el país sobre esto. ¿Están organizando un apagón general del país? Estos irresponsables de la derecha. Si eso llegara a darse, yo responsablemente llamo a la Fuerza Armada Nacional y al pueblo, a la calle, a la resistencia, a la lucha, a demostrarle a esta burguesía dónde está este pueblo y la disposición que tenemos de que la revolución del siglo XXI continúa su marcha. Aquí, 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 están, piensen ustedes, los hombres de la historia, los hombres de las dificultades, que paró a Miranda en la vida. Nada, ni traiciones, ni delaciones, ni persecución, no. tuvo la dicha histórica de poder ver con sus ojos sus sueños, más allá de lo que pasó después de la capitulación de Puerto Cabello, más allá de esa historia terrible. Pero, nos dejó un ejemplo de perseverancia, de sabiduría. Simón Bolívar, él se llamaba y lo llamaban el hombre de las dificultades, cuántas dificultades encontró en su camino para construir esta patria independiente, para liberar un continente entero. Ernesto Che Guevara, combatiente de toda la América, cuántas cosas le tocó pasar. Primero en la revolución cubana, luego cuando fue a la África, al Congo, y luego cuando fue el martirio en Bolivia. Porque él fue como buscando su destino, fue buscando su destino, que era ser un mártir de América. El día que mataron y fusilaron al Che Guevara, ese día fue que él nació para la gloria, para convertirse en un símbolo de la juventud, de la rebeldía, de la justicia, de la revolución en el mundo entero. Y se convirtió en el Che de América. Nuestro comandante supremo Hugo Chávez, nuestro maestro, padre, campeón de los campeones cuando se trataba de dificultades, se crecía frente a golpes, contra golpes, saboteos. y nosotros que somos sus hijos, sus hijas, sus herederos directos, lo que hemos recibido en herencia es su espiritualidad, son sus valores, sus ideas, su proyecto, su coraje también, su carácter, su audacia, su valentía. Aquí la tenemos toda, mira aquí. Si la derecha viene por ahí, le vamos a responder. Yo llamo al pueblo a prepararse. Lo que está planteado de aquí al 14 de abril para ellos es una guerra económica, es una guerra eléctrica contra el pueblo. Porque ellos saben y están buscando lo que ellos llaman un evento extraordinario. ¿Se acuerdan de Amuay, verdad? Todo el mundo alerta, yo tengo confianza en el pueblo, yo tengo confianza en la lealtad que nuestro pueblo tiene por la memoria y el legado de Hugo Chávez. Yo tengo confianza que nuestro pueblo no se va a dejar confundir, es más, tengo confianza que si ellos se volvieran locos como se volvieron hace 10 años e incrementaran sus ataques por estas dos vías que les estoy diciendo, nuestro pueblo sabrá darle su respuesta. Yo llamo que todas las respuestas sean en la calle, organizadamente, como demostración de fuerza, de unión y de la fuerza de este pueblo. Tres palabras claves resumen de este momento histórico. Lealtad, unión y amor. Pudiéramos sumarlo una cuarta. Victoria. y lealtad, unión, amor y victoria. Lealtad al legado sagrado que nos ha dejado el comandante Chávez para defenderlo y desarrollarlo. Unión del pueblo, de sus organizaciones sociales, políticas, unión cívico-militar, férrea, sí, un solo puño. Amor profundo a la patria, que nos mueva el amor frente al odio de ellos, frente a su desprecio, frente a la subestimación permanente, frente a las agallas que se le han abierto. por poner la mano a la patria, amor a la patria, amor a nuestros hijos, amor a nuestra familia, amor a nuestro pueblo. Y con todo eso sumado, rumbo a la victoria, victoria garantizada, victoria perfecta, tiene que ser victoria con paz y con pueblo movilizado, victoria perfecta. Cuando alguien nos pudiera preguntar qué es la victoria perfecta, yo le diría victoria arrolladora con paz. Necesitamos una victoria arrolladora. Hasta el último voto por la patria, tenemos que ir a llamarlo, tenemos que facilitarle el camino, cada voto que llega y que llegue el 14 de abril va sumando una montaña gigantesca que será la pared de contención de la violencia, del saboteo, de la antipatria. Lealtad suprema, ustedes saben bastante de eso, porque nuestro comandante lo formó en esos valores. Unión, amor y victoria compatriota. Así que le dejo esas dos tareas y en 24 horas yo quiero que la dirección nacional del Frente Miranda junto a otras organizaciones nos dé respuesta. Yo he conversado, me voy a reunir ahora en Aracuy con el mayor general Wilmer Barrientas, comandante estratégico operacional nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, le he dicho por teléfono y le voy a instruir la orden ahora personalmente que se militaricen todas las estaciones eléctricas del país y se haga un plan especial de protección frente al saboteo. Y vamos derecha vamos vamos a las elecciones dejen el saboteo contra el pueblo y cada vez que nosotros nos enfrentemos al saboteo sumemos más fuerza y energía así le decíamos ayer a los compañeros en Caracas que nos llamaron más fuerza eso es el preludio de lo que podría ser un gobierno capitalista en Venezuela el desprecio al pueblo vendrían otra vez a rociarlo de plomo a privatizar la educación la salud a trocha y mocha a privatizar PDVSA a entregarle PDVSA a la burguesía y a las transnacionales otra vez y al pueblo a rociarlo de plomo otra vez así actúan ellos cuando fueron poder y gobierno actuaron así ahora desde la oposición siempre se han caracterizado por sus malas intenciones claro han cambiado el método esto puede confundir algunos ante ellos anunciaban vamos a parar la industria petrolera y la saboteaban y daban la cara antes anunciaban huelga general vamos a cerrar todos los establecimientos la gente no va a tener comida daban la cara en el 2001 2002 2003 las guarimbas del 2004 salieron como locos a dar la cara y a quemarse ellos mismos en sus urbanizaciones los asesores gringos desde hace tiempo le dijeron cambien de táctica y han cambiado de táctica ahora como este es el rey del yo no fui príncipe de nueva york y rey del yo no fui por debajo es más perverso es más perverso porque es distinto que alguien salga a decirte bueno voy a hacer esto y que lo haga pues después uno ve que pasa a que estén por debajo echando cuchillo contra el pueblo para culpar al propio pueblo que es el que está gobernando para decir que el pueblo no puede ser gobierno eso es lo que dicen ellos que este autoabucero este hijo de Chávez no puede ser presidente de la república que tiene que ser un pelucón con los apellidos de la burguesía el 14 de abril hay dos modelos dos sistemas y el pueblo va a decidir o un hijo de Chávez directo socialista hombre del pueblo listo para conducir la patria hacia los destinos de su futuro socialista o un burguesito que venga a privatizar la patria y a regalarla ahí está muy claro la patria 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 la patria